El sol, al prisionero ¡Pajarito prisionero! Yo me muero el corazón Voy al lente encarnado En tu cauda de dolor ¡Pajarito prisionero! Voy comprando tu prisión Yo también fui prisionero Con un maldito corazón Si Dios puso en este mundo ¡Pajarito prisionero! Las estrellas en el cielo Y los peces del mar Pero hay que contentar Hasta alejando los ojos Porque no más me despeje de ver ¡Pajarito prisionero! ¡Pajarito prisionero! el corazón, voy a verte encadenando en tu cadenero, pajarito prisionero, hoy comparto tu prisión, yo también fui prisionero con maldito corazón, si Dios cruza en este mundo, cada cosa en su lugar, las estrellas en el cielo y los peces del mar, pero hay que contemplar, a su trabajo de cantor, por qué la más mire es pensión de tu casa. Buenas. Buenas.